¿Jubetes Cuchufleta? ¡Hola, hola Cuchufletes! ¡Qué alegría volver a veros! ¡Y mirad hoy lo que traemos! ¡Qué maravilla! Oye, oye, pero bueno, pero ColorFlash, ¿qué estás haciendo? Te estoy presentando este unboxing, pero es que yo soy la que los presenta. Ya, pero como soy el ultra raro... Bueno, tú eres el ultra raro, pero yo sigo siendo la que presenta los unboxings. ¡No me puedes robar el canal! ¡Ay, pues yo tenía moción! Bueno, pero me toca a mí, fíjate, además, con las ganas que yo tenía de enseñarle a los cuchufletes. ¡Estos exoesqueletos! ¡Hola, hola Cuchufletes! Yo sí que tengo alegría de volver a veros. Y yo, y yo, y yo... Bueno, vamos a dejarlo. Tú me ayudas un poquito, pero abro yo, ¿de acuerdo? ¿Quedamos en ese trato? ¡No! Pues si no te vas... ¡Vale, vale! ¡Eso trato! Muy bien, empiezo yo. ¡Hola, hola Cuchufletes! Que ya lo he dicho, ¡qué alegría volver a veros además! ¡Más de verdad! Porque mirad lo que tenemos, esta cajita de exoesqueletos. Además, en esta ca... ¡Oye! ¡Que no se me ve bien! Que no me... O sea, que no te pongas en primera fila. Entonces me tapan lo que hago. ¡Ah! Bueno, vale, 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 ya voy, ya voy. Y tenemos aquí esta cajita de exoesqueletos y que veo que te vas acercando. ¡Hala! Tú te quedas aquí, aquí, aquí te quedas, aquí detrás. ¡Oye, oye! ¡Uf! Madre mía, ya me quería quitar el protagonismo desde el primer momento. Pues mirad, Cuchufletes, aquí traemos una caja completa donde nos van a salir todos los exoesqueletos y explicaremos sus ataques especiales. Vamos a echarle un vistacito, como siempre, rápido. Aquí tenemos a los nuevos exoesqueletos de Super Things Neon Power. Aquí explicaciones, aquí tenemos a otro que hace un kit. Y mira qué chulo, me gusta mucho lo de esta serie que pone... ¡Fizz! Para ver cómo abrimos. Y los colores neón, como siempre. Si abro aquí la cajita, vamos allá. Me encuentro con todos los exoesqueletos en las cajitas. ¡Me gusta mucho! Me gusta mucho abrir sobre, pero cajitas también un montón. Oye, que tanta experiencia que tienes. Y es que no sé, ¿sabes que te has olvidado de una cosa? ¿Qué me he olvidado? Cuchufletes, vamos a abrir esto y vamos a seguir llevando la plantilla. ¡Suscribiros al canal! ¡Anda! Pues tienes toda la razón, Color Flash me había olvidado. ¡Suscríbete! ¡Suscríbete, cuchuplete! Si ves estos videos y quieres que te salgan más en tu tele, en tu móvil, en tu tablet. Y así te informen de todo lo que sacamos nuevo. ¡Suscríbete! Que me ayudas un montón. Y que más, Color Flash, ¿te lo sabes? Pues no me acuerdo. ¡Ah, ves! Yo soy más experta que tú. Y dale un super like. Que nos ayudas un montón y me pones muy contenta, ¿de acuerdo? Te he dejado tiempo para suscribirte. A que ya lo has hecho, ¿a que sí? ¡Gracias! Para darle un mega like. A que ya lo has hecho, ¿a que sí? ¡Gracias también! Y pues vamos a ver. También nos van a salir aquí personajes. A ver si completamos la plantilla. ¡Vamos allá! Para empezar, Cuchufletes, estaba mirando las cajitas para ver si se podía saber el que te salía, pero esta vez no. Fíjate que son absolutamente iguales. Y aquí que están los nombres de todas, no están marcados, así que no sabremos cuál nos sale. Empezamos por esta. Buscamos el Open. ¡Sí! Ya tenemos experiencia en eso, ¿verdad? Y a ver, a ver. ¡Ay! Aquí vienen todas las partes. Os recuerdo que se podía montar. Ahora lo montaremos y ya nos sale el primer Super Thing. Aquí tenemos a Color Jacky, que pinta todo lo que le gusta y lo hace realidad. Y hoy Color Jacky va a tener la suerte de subirse en el Energy Eagle. ¡Qué chulo! Sacamos todas las piezas. Fijaros bien en todo el sobre, Cuchufletes, porque esto trae un montón de piezas para montar. ¡Qué chulo! Primero colocamos las piezas de abajo. Una. Y la otra. A continuación ponemos estas alas que son súper chulas. Y por fin tenemos aquí al increíble y fantástico Energy Eagle. Con el rayo del Kazoon, con estrellas todo de color neón, con una pata de aterrizaje estupenda. ¡Me encanta! Es un vehículo que va a toda velocidad. Acordaos que lo pueden coger los Kazoon Kiss, agarrándolo de aquí, o abrimos fácilmente esta tapita, estirando por aquí, ¡clinch! Y se abre y colocamos a los Super Things. Color Jacky con el Energy Eagle. Los iremos colocando aquí. ¡Vamos al segundo! Open. Sacamos a Mad Shoot Puño Loco. ¡Pam! 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 Y a continuación todas las partes del Drill Stomper. Una. Dos. Tres. Una pata chulísima. ¡Madre mignon! Y cuatro. Fijaos, cuchufletes, ¡qué chulísima! Esto de aquí que tiene el Drill Stomper, son unos taladros de energía Kazoon que hacen. Dan vueltas y vueltas y dan unos golpes que no tienen rival. Vamos a subirlo. Colocamos a Mad Shoot y ya está preparado para la batalla. ¡Uy, me ha pedido algo alguien! Todavía no, fíjate cómo se mueven tus taladros. ¡Qué energía Kazoon! Mira por detrás, ¡qué chulísimo! Aquí tiene una maquinaria. ¡Ay! No me había fijado. Un teclado para hacer pip, 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 pip y programarlo para taladrar algo. Vamos a dejarlo aquí. Tercer exoesqueleto. Open. Tenemos a Salter, del equipo de Coolcorn. Esta vez, como eres del equipo de Coolcorn, vamos a dejar que se suba Coolcorn a Alex Esqueleto, ¿de acuerdo? ¡Jolín, vale, me apetecía, pero luego me dejarás probarlo! Vale, luego te dejaré probarlo. ¡Coolcorn! Aquí estoy, palomitas al canto. Yo me espero y ahora me subes. Claro, voy a montarlo primero. ¡Guau, cuchufletes! Y nos ha salido uno de mis favoritos, el Water Whirl. ¡Increíble! Ya tenemos montadas las Aqua Turbinas de la parte de arriba. Y fíjate la parte de abajo, qué chula. Que parecen hasta unos pies azul, que es mi color favorito. Además, transparente. ¡Me encanta! Lo colocamos y os dais cuenta que parece un robot ya de por sí. ¡Qué chulada! El Water Whirl que propulsa sus Aqua Turbinas y manda a sus rivales dando vueltas. Y además, se propulsa por los aires gracias a esto. Enciende las turbinas y ¡guuuu! ¡Cómo mola! Vamos a subir a Coolcorn para que veáis también que los Kazums se pueden subir aquí. Tienes que soltar tu máquina de palomitas. ¡Joli! Colocamos aquí el Kazunkir y con las manitas abiertas lo agarramos a los soportes. ¡Tres, una y dos! ¡Y ya lo tenemos al mando! ¡Guau! ¡Me siento megapoderoso! ¡Voy a volar a un enemigo! Espérate, luego la hagas volar. Ahora tengo que seguir abriendo. ¡Vale! Open. Sacamos a Captain Pine, una piña chulísima que tira piñas boomerang. Y aquí tenemos el Hurricane Helix. ¡Qué chulo! Vamos a sacarlo bien, el tornado maravilloso. Y aquí tenemos al Captain Pine en el Hurricane Helix. Que tiene unas hélices, mira, ¡quacholas! Turbo... ¡Ah! Turbo propulsoras de última generación. Y hacen que el vehículo se pueda mover por el aire y maniobrar sin ningún esfuerzo. Y pueden atrapar a quien quieran. Vamos a probarlo. A ver, ponte aquí. ¡No quiero! ¡Cállate! A ver, ¿cómo lo atrapas? ¡Una, dos y tres! Oye, ¿no lo has cogido? Es que no. Mira, una mano. La tengo con piña. Y la otra es que no me da para cogerlo. Y aquí me ha venido con el suelo. Perdona. Bueno, no ha funcionado mucho la demostración. Pues es que muchas cosas no te funcionan, cuchufleta. Ala, ponte aquí. Ya te vale. Nuevo ex esqueletón. Acordaos, cuchufleta, es que podemos encontrar en una de estas el dorado. Jolín, ojalá teniendo doce que salga, por favor. Vamos allá. Este tampoco es doradito. Y nos ha salido Battle Tube, la bañerita con su patito súper chino. ¡Pip, pip, pip! Que se subirán en el Energy Eagle. Y, cuchufletes, me acabo de dar cuenta de que nos ha salido el mismo. Por eso en las cajitas no estaban puestos, porque te pueden salir repetidos. No lo sabía. Y por lo que estoy viendo, no sé si existirán varios colores. A lo mejor solo existe un color. Vamos a ver ahora si nos sale algún vario color. O es que solo existe un color de cada uno. Y como ya habíamos subido a un Super Thing, ahora subimos aquí a mi Katuki favorito Songstar. Con el poder del vuelo. Me siento poderosísimo. Claro que sí, aquí te dejo otro esqueletón. A ver si sale repetido o saldrá el dorado o qué. Uy, ya nos sale por aquí el Super Thing. Qué ganas tenías de salir. Ay, los Fro Bros, los cubitos de hielo hermanitos. Uno de mis favoritos también. Qué chulísimos. Esta vez nos ha salido el Cross Flame. Voy a montarlo. Y aquí lo tenemos con los Fro Bros. Este es el mismo que nos salió, lo veis, en el Starter Pad. Y que lo conduce nuestro querido Color Flash. Es el Cross Flame. Que tiene cuatro poderosos sopletes. Aquí uno, dos. ¡Ah, que me quemas con tus sopletes! Y tú con los tuyos. ¡Qué calor hace aquí! Sí, estamos acalorados. Imagínate yo. Ay, es verdad. Hemos puesto justo a los hielos con los sopletes. Seguro que están así cerrándose. ¡Un montón! Oye, yo también me estoy así cerrando. Pues pobrecitos. Tienen cuatro so... Dejadme que lo explique, ¿eh? Tienen cuatro poderosos sopletes rotatorios. Mira. Y rotan, y rotan, y rotan. Y hacen unos reactores con la fuerza del fuego. Enseguida caldean todo y pueden quemar cosas. Me abre, hace mucho calor, insisto. Yo también tengo calor. Bien, ahí os dejo. Sigo abriendo. Por lo que estamos viendo, de momento no existen en varios color. Este esqueletón. ¡Oh! ¡Music box! La cajita. ¡Rofita mezcladora! Y subirá en el water wheel. ¡Tirirín! ¡Montémoslo! Tengo que deciros que hay algunos que os costarán más montar. Y seguro tendréis que montar con vuestra familia. Porque está complicado. A mí misma me está costando. Pero algunos... Nos vienen con ayuditas. Por ejemplo, nos marca la L de left. Que tiene que estar a la izquierda. Y aquí la R de right. Que tiene que estar a la derecha. Y hemos subido a freestyle en el water wheel. He robado un vehículo ajeno. No, da igual. No estoy subiendo Eres con Eres y Villanos con Villanos. Solo quiero mostrar los vehículos. Mira qué chulos son. La verdad que muy chulo, eh. Mira. Me propuso. Y yo soy una artista. Me encanta propusarme. Eres la mejor artista. Pero ponte aquí. Aquí no, que me tapa. Bueno, vamos a ver. Vamos a intentar hacer un hueco. Pero lo siento que te tape. Los repensos vais a poner así. Uno detrás del otro. Ahora que me fijo cuchuflete. Los he ordenado todos. Y he visto que ya tenemos cinco de los modelos. Tenemos aquí el Cross Flame. Tenemos aquí el Energy Eagle. Tenemos aquí el Water Wheel. Tenemos aquí el Real Stomper. Y por último ahí el Hurricane Elix. De momento nos falta solo este. Que es el Slime Slicer. De hecho ni siquiera lo tenemos. Que se supone que es el de Slime. No de Slime, de verdad. Y también nos falta este. Que también queremos. Vamos a por ello. A ver, quiero que me salga el dorado. Pero también el Slime Slicer. No veo al personaje que se habrá metido por dentro. Pero por las patitas diría que es el Drill Stomper. Vamos a montarlo. Salió nuestro personaje. Bad Diver. El tapón de bañera. Que tapa las bañeras. Y con su cadena atrapa a todos. ¿Tú te imaginas? Tú si cogieras el de las alas. Sí que podrías lanzar tu cadenita. Y atrapar a todos. Sí, voy a hacerme con él. Luego voy a hacerme con él. Ya tenemos aquí súper chulo a Bad Diver subido. En el Drill Stomper. Buah, 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 buah. Con sus dos taladros. ¿Qué taladrar? Vamos a ello. No, yo quería ir en el Energy Girl para volar y atrapar a todos. Bueno, pero este da misma muy deprisa. Mira. Buah, buah, buah. ¿Qué te pasa? Ay, que tengo vértigo. No soporto las alturas. ¿Qué? Vamos a ver. No soporta las alturas si querías subirte en el de las alas que vuelan súper alto. Pues ya no quiero. Bájame de aquí, bájame de aquí. Vale, vale, te dejo. Pobrecito. No soporta las alturas. Pues no se puede subir en ningún exoesqueleto porque todos van por el aire. Open. Oh, un plata. Pero ya lo teníamos. Vamos. Alegrate más de tenerme, aunque ya me tuvieras. No, pero si me alegro un montón, pero como ya te tenía. ¿Y qué pasa? Nada. Wow, un tercer crossflame. Por favor, no me va a salir el slime. Y aquí lo tenemos repetido. Y con el crossflame repetido por tres veces. Ey, ¿qué pasa? Estoy triste. ¿Por qué estás triste? ¿Por qué no? O sea, estás súper triste tú porque yo soy repetido y porque eres esqueleto repetido y esto ha sido un fracaso de caja. Ey, no digas eso. A mí me encanta tenerlos repetidos. Los puedo dar a los niños del cole. Los puedo usar para jugar. Peque Manos me los pierde muchas veces también. No se rompen piezas. Además, que me alegro de que salgas otra vez. Así podemos jugar y ponerte en la plantilla repetido. Ah, pues no vale. Pensaba que estabas triste. No, ¿qué va? Venga, ponte aquí. Mira, ya sois tres. Venga, slime slicer. Oh, el exoesqueletón dorado. El dorado no, ¿eh? Oh, pero creo que sí que es el slicer. Sacamos primero a Terry Boog, que ya es nuestro protagonista y ayudó a que saliera Color Flash con su conjuro. Y el nuevo vehículo, que guay. Cuchufletes, el slime slicer. Pensaba que ya no lo iba a tener. Voy a montarlo y ya os lo enseño. Menos mal. Guay, la cuchufletes. Qué chulo. Mira qué patas. Parece una araña. Y esto todo son sierras súper poderosas. Parecía blandito porque era de slime, pero resulta que el profesor K transforma la energía. Y lo hace un slime más duro que duro. A ver cómo cortas. Mira, esto corta así. Oye, no me cortes. Encima Color Flash, ¿sabes? Vamos a buscar un hueco porque si no, no lo podemos poner. Y aquí lo hemos dejado por fin y así se ven todos. Qué bien, ya tenemos todos los vehículos. Y en estos dos acaseros nos podría salir el doradito. Abrimos. Fíjate que no nos había salido y ahora nos sale dos veces seguidas el slime slider. Y a ver con quién viene. Uy, este no lleva super thin. Mirad, cuchufletes. Veía esto. Estaba todo camuflado porque fijaros es que nos ha salido de un color muy parecido al vehículo. Era como esto. Estaba así y no lo veía. Nos ha salido Drippy. El rodillo que lo pintó todo. Que me pintó el brazo. Que pintó un montón de cosas. Qué guay. Me voy a subir en un vehículo. Y de nuevo ahora subiremos a un Kazuki. Esta vez a Fiti para que vaya con sus turbinas de slime. Y vaya con las guiatinas arrasando con todo. Oye, ¿qué te pasa? Estoy triste. Yo me quería subir en un vehículo. Están subiendo aquí. Ah, pues eso tiene arreglo. Espera, vente aquí y súbete conmigo. ¿Loco el dios? Sí, vamos a intentarlo. A ver. ¿Qué vais a hacer? A ver, voy a subir en las piernas. Súbete aquí. ¿Pero qué haces? Ah, ahí, ahí. Sí, súbete bien. Agárrate fuerte, ¿eh? Ahí me voy a coger. Pues así. ¿Pero qué es esto? Es la única manera que hemos encontrado. Y yo porque abajo voy muy a gusto. Vale. Si tú vas a gusto. Sí, sí. Yo lo que quería era subirme en un vehículo. Pues ya está. Vamos a los dos para allá, ¿vale? ¿Vale? ¡Ay, qué marido! ¡Ay, qué marido! ¿O te mareas o te ríes? ¡Las dos cosas! Madre mía, están como una cuchu fritada. Aquí os dejo. Y vamos ya al último vehículo, que ya si no es el dorado gold, ya no sale. Abrimos y ya no tenemos el dorado, pero lo seguiremos buscando. Este es el de Urrique y Nelix. También te recuerdo que luego salen las latas doradas, las gold, zinc, que allí salen todos los dorados. Así que cuando salga la de esta serie, que aún tardará un montón, la compraremos. Y colgamos todo esto. Vamos a ver. ¡Me! ¡Cuchu... ¡Cuchu... ¡Cuchuflete! ¿Qué es cierto? ¡Mira, se me caen las piezas! ¡Pero, cuchufletes! ¡Claro! ¡Claro! ¡Aquí sale Supercis! ¡Aquí también puede salir! ¡Mira quién ha salido! ¡Cuchuflete! ¡Pero qué pasa! ¿Por qué me mueves tanto? ¡Por qué ha salido! ¡Mira! ¡En el vehículo nos ha salido! ¡En el último le vas Color Flash! ¡Pero no! ¡Perdona! Yo no sé por qué te pones tan contenta. ¡Por qué me pongo muy contenta! ¡Por qué mira! ¡Ya, pero ya! ¡Oye! ¿Quién eres tú? ¡Yo soy Color Flash! ¿Y tú? ¡Yo también soy Color Flash! ¡Ah! ¿Los dos somos Color Flash? ¡Claro! ¡Es que soy muñeco! ¡Si podéis salir repetidos! ¡Pero el Ultra Flash no es muy fácil que salga repetido! ¡Y sobre todo aquí que ha salido en el último subcredo! ¡Deja de moverme! ¡No nos están manejando! ¡Sí! ¡Es un poco pesada! ¿No? ¡Pues la verdad es que sí bastante! ¿Y por qué llevar ya el programa y no lo llevamos nosotros? ¡Eso lo digo yo! ¡Podríamos llevar otro igual! ¡O sea! ¿Tú también me quieres quitar? ¡A ver si me dejo de poner contenta! ¡Me quieres quitar también el canal! ¡Pues no! ¡Claro! ¡Pues nos podemos hacer nosotros el canal! ¿Cómo se llama este? ¡Se llama Juguete Cuchufleta! ¡Hola! ¡Qué nombre más chulo! ¡Pues sí que es chulo! ¡Pues nosotros nos llamamos Juguete Cuchufleta! ¿Qué? ¿Que me vais a copiar el nombre entero y solo te vas a poner un puma al final? ¿Pero de qué vais? ¡A que os tío con los repetidos! ¡A que os meto en la papelera! ¡No, no, no! Bueno, déjame que monte el vehículo ¡Madre mía! ¡Qué emoción! ¡No me lo puedo creer! ¡Dos color flashes! ¡Hacía un montón que no me tocaban ultra raros en los vehículos! ¡Os tengo que contar que cuando Oculus Max me tocaron en los vehículos dos Oculus Max! ¡Os lo digo de verdad! ¡Os lo prometo Cuchufletes! ¡Pero hacía ya un montón! ¡Ah, no! ¡Sí que me salió! ¡Es verdad! ¡Es verdad! ¡Neón Blas! ¡Creo que me salió también en los vehículos! ¡Pues vamos a seguir comprando vehículos sin parar! ¡Porque salen ultra raros! Así que voy a cambiar Así que os voy a poner en mis vehículos favoritos Y así os lo digo Cuchufletes Bueno Cuchufletes Y estos son mis dos vehículos favoritos El Waterworld y el Energy Eagle Con los dos ultra raros Bueno, bueno Cuchufletes Y hasta aquí el vídeo de hoy Aquí tenemos un montón de exosqueletos Ya hemos conseguido los seis modelos Y hemos visto que no hay vario color Todavía tenemos que perseguir el dorado Fíjate que chulos son y como se mueven Y tenemos el ultra raro repetido Si te ha gustado este vídeo No te olvides de suscribirte a nuestro canal Que me hace muchísima ilusión Y me permite seguir grabando vídeos día tras día Y también darle un mega like Que nos das un apoyo increíble Recuerda que nos quedan más unboxings Te esperamos en ¡Juguetes Cuchufleta! ¡Bluuuu! Oye, no le hagas caso Ella hace todo eso Pero yo también lo hice la semana pasada Pues yo también quiero hacerlo Vale Te esperamos en ¡Juguetes Cuchufleta! ¡Bluuu! ¡Ya os vale! ¡Ya os vale! ¡Que no me vais a quitar el canal! ¡Cuidado! ¡Que no podemos más! ¡Ay! ¡Sí! ¡Que parió! ¡Ahora ya estoy pariando tanto tiempo! ¡Por acá abajo no puedo! ¡No te muevas tanto! ¡Que me voy a caer! ¡Sacadín! ¡No te muevas tanto! ¡Aaah! ¡Ay guapo! ¡No era una buena idea! ¡Se ha caído! ¡Menudo, menudo! ¡Se ha pegado más puerro que se ha quedado frito! ¡Aaah! ¡Que daño! ¡Wiii! ¡Me voy volando! ¡Aaah! ¡Oh! Gracias por ver el video.